¡Hola, hola a todos! De nueva cuenta les saludamos sus amigos de Halsashi Leather Bros. El día de hoy venimos a presentarles un nuevo producto llamado 8030 Gadget Hands Rift. Diseñado especialmente para todas aquellas personas que trabajan con aparatos electrónicos como tabletas y necesitan sus manos libres. Es una pechera práctica y muy sencilla de portar. De esta forma, con dos ajustadores a los lados elásticos para cualquier medida. Con una base 100% cuero en color negro en la parte frontal y también en la parte de la espalda. Una base con ajuste para cualquier medida de aparato. Al igual, ajuste en los tirantes y también en los costados. Obviamente siempre con la intención de tener las manos libres. Por ejemplo, aquellas personas que constantemente están leyendo planos y necesitan tirar líneas. Esto es perfectamente necesario. Recuerden amigos, 8030 Gadget Hands Rift ya está disponible. Vayan a nuestra tienda en internet.